Tras manifestaciones que terminaron con hechos de violencia, el rey Mohamed VI de Marruecos anunció una investigación a raíz del indulto real concedido a un pederasta español reincidente, hecho que calificó de lamentable liberación, afirmando que no tenía conocimiento del asunto. El descontento se hizo público cuando miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades para expresar su cólera, desafiando la represión policial. Ellos exigen la captura del ciudadano español que cumplía una condena de 30 años de prisión por la violación de 11 menores de 4 a 15 años de edad. Según un comunicado publicado el pasado martes, el rey Mohamed VI ordenó la liberación de 48 prisioneros españoles en respuesta a una solicitud del rey Juan Carlos, quien efectuó a mediados de julio una visita oficial a Marruecos. Al margen de los pedidos populares por revertir la liberación, el pederasta ya habría abandonado el país. ¡Gracias!